bien vamos a hacer el dulce cocorneado aquí tenemos los ingredientes coco rallado o procesado está procesado leche evaporada condensada huevos polvo hornear mantequilla vainilla canela en polvo y clave en polvo al gusto aquí yo siempre utilizo este mix ralladura de naranja limón y jengibre es opcional con uno de los tres le va súper bien el agua para ablandar el coco que son 500 ml y lo primero que vamos a hacer es ablandar el coco en caso de coco natural ok recuerda que para estos dulces yo siempre recomiendo hoy hasta el fondo grueso mira acá con el agua lo pongo 20 a veces me toca 25 porque luego con el fuego bajito para que no se me queme si usan canela natural se lo ponen en este momento ya mi coco hablando pero estaba hablando de personas y ahora le pongo la canela si es en polvo y ya ya que estaba súper blandito estaba bien hidratado entonces se lo retiró del fuego y le pongo la mantequilla la mantequilla puede ser con el fuego también encendido por aquí le pongo la mantequilla y estaba bien caliente lo muevo que se disuelva ya que esté bien integrado la mantequilla con el coco lo pongo lo pongo a reservar que enfríe súper bien o aquí si no enfriaba bien se fue todo a pique para añadir los otros ingredientes aquí vamos con todo el resto de los ingredientes leche evaporada leche condensada la ralladura la harina les recomiendo que lo hagan por último para que sea más fácil de diluir muy bien aquí pueden cambiar a un vaso de mano mucho más fácil mira acá lo llevaron y ahora acá estos son como unos posuelitos le puse un crocante de vainilla por abajo me enseñó luego cómo se hace pero no puede ser en base de aluminio y le va súper bien aquí era para venderlo así en esos envases de cristal lo voy a bornear a 350 nada baño maría y miren y miren cómo quedan quedan súper planos crecen un poquito por el polvo de hornear ok no sé no lo llenen hasta arriba queda tipo arepa tipo suave mira acá ya esto fue para cruz al final pero se lo van a vender porcionado obviamente sin el helado pero miren cómo queda si lo que hacen para ustedes prueben lo que una bola de helado por arriba y se van a acordar de mí mira que bonito quedó y estaba súper bueno cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios de abajo no 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 no